Bienvenidos a la nueva sección del canal, el pase de las 10, donde resumiré películas. Para estrenar la sección voy a resumir el remake del año 2019 del muñeco diabólico. Traed las palomitas, apagad las luces que la película de la sesión va a empezar. La multinacional corporación Caslan acaba de lanzar a Budi, una revolucionaria línea de muñecos de alta tecnología diseñados para ser compañeros de por vida de sus dueños, aprender de su entorno y actuar en consecuencia a ellos, convirtiéndose rápidamente en un éxito para los niños de todo el mundo. En una fábrica de ensamblaje en Vietnam, un empleado es despedido por su supervisor por trabajo insuficiente. En represalia, el empleado manipula el muñeco Budi que está armando al desactivar todos sus protocolos de seguridad antes de suicidarse. El muñeco es empaquetado junto a varios otros en preparación para su entrega internacional. En Chicago, Illinois, la dependiente Karen Barclay y su hijo de 13 años con discapacidad auditiva, Andy, se mudan a su nuevo departamento. Intentando compensar la inquietud causada por la mudanza, así como la presencia de su nuevo novio, Sane, Karen chantajea a su jefe para conseguir un muñeco Budi, presentándolo a Andy como un regalo de cumpleaños temprano. Una vez que el muñeco es activado, se nombra a sí mismo como Chucky y se vuelve apegado a su dueño. Con el tiempo, Chucky ayuda a Andy a hacerse amigo de otros dos niños en el edificio, Fallin y Pug, pero también comienza a mostrar tendencias violentas como estrangular al gato de los Barclays después de que este rasguña a Andy. Y, una noche, mientras él y sus amigos miran alegremente una película de terror, Chucky imita la violencia en la pantalla, acercándose al trío con un cuchillo de cocina antes de ser desarmado por Andy. A la mañana siguiente, Andy vuelve a casa para descubrir que su gato está muerto, Chucky admite haberlo matado para que no lo volviera a lastimar. Karen encierra al muñeco en un armario, pero él escapa para aterrorizar a Sane, lo que lo lleva a enfrentarse a Andy. Después de escuchar las súplicas de Andy para que Sane se vaya, Chucky lo sigue a su casa, donde se revela que él tiene una familia y ha tenido una aventura amorosa con Karen a espaldas de su esposa. Mientras Sane está afuera, desactivando unas luces de Navidad, Chucky le rompe las piernas y activa un cortacésped que le despelleja la cara, matándolo. Al día siguiente, Chucky le entrega el rostro desollado de Sane como regalo a un horrorizado Andy. Mientras el detective Mickey Norris y su compañera Willis inician una investigación, Andy, Fallin y Pud desactivan a Chucky y lo tiran a la basura. El electricista del edificio, Gabe, encuentra al muñeco, llevándolo al sótano para prepararlo y venderlo en línea. Ahora completamente reparado, Chucky tortura y asesina a Gabe con una sierra de mesa. Regresando a la recepción, Chucky entra en posesión de otro niño llamado Omar y procede a matar a la madre de Norris, Doreen, en un accidente automovilístico controlado. Mientras tanto, Andy no logra convencer a su madre de que el muñeco se ha vuelto asesino, por lo que ella lo lleva a su próximo turno de trabajo en el centro comercial local para mantenerlo cerca. Sospechando que Andy es el asesino, Norris y Willis se dirigen al centro comercial para arrestarlo justo cuando Chucky toma el control total del edificio. El caos se desata cuando varios empleados y clientes son brutalmente asesinados por cientos de muñecos Woody fuera de control mientras que Chucky activa la secuencia de cierre del centro comercial. En medio de la masacre, Willis es asesinada, Norris es herido, y Andy y sus amigos logran llegar a la salida, solo para que Andy se vea obligado a regresar cuando Chucky revela que está reteniendo a Karen como Ren, con la intención de matarla. Andy logra liberar a su madre mientras es atacado por Chucky, antes de apuñalar al muñeco en su fuente de poder, apagándolo por un momento. Pero este despierta e intenta matarlo. Pero Norris malherido le dispara a Chucky en el pecho y Karen lo mata quitándole su cabeza. Mientras los paramédicos atienden a Karen, Norris y otros sobrevivientes a las afueras del centro comercial, Andy y sus amigos destruyen y queman el cuerpo de Chucky en un callejón cercano. A raíz de la oleada de asesinatos de Chucky, el director ejecutivo de la corporación Caslan, Henry Caslan, emite una declaración sobre su defectuosa programación, anunciando un retiro masivo de muñecos Woody. A medida que los muñecos están siendo almacenados, uno de ellos sonríe mientras sus ojos se vuelven rojos, revelando que Chucky logró transferir su conciencia de inteligencia artificial a un nuevo muñeco. Si te gustó el vídeo dale un like, compartirlo y suscribiros al canal. En el comentario fijado están mis redes sociales, gracias.